David Racero, una de las personas que se lanzó al Congreso de la República con la premisa anticorrupción, creó un pacto, otro pacto histórico para él llegar a ser presidente de la Cámara de Representantes. Claramente esta presidencia no fue gratis. Que supuestamente iban a hacer las cosas diferentes, pero siguen los mismos con los nuevos que decían ser el cambio. Y negoció con las personas más corruptas para poder llegar al poder. Ciertos grupos se unieron. En este caso, por ejemplo, el grupo de los conservadores, de los políticos tradicionales, también apoyó al hoy presidente de la Cámara, el doctor David Racero. Hay tres representantes del Partido Conservador que están en este momento, les abrieron investigación por el robo de recursos a la paz. ¿Y es que ustedes creen que ese acuerdo era gratis? El director administrativo de la Cámara de Representantes maneja un presupuesto de casi 300 mil millones de pesos anuales. ¿Y adivinen por quién votaron? Votaron por una de las fichas del parapolítico condenado Hugo Elidoro Aguilar, John Abid. De 183 votos, votaron 181 personas por la ficha del coronel. Para dirección administrativa, 183 votos totales, 181 por John Ramírez. Pero realmente, ¿quién es John Abid? John Abid es una de las personas que está investigado y está cuestionado por corrupción cuando fue alcalde de John. Tiene precios de responsabilidad fiscal, tiene denuncias de corrupción, entregó una biblioteca que no tenía libros, manejó el POT como se le dio la gana, entregó un elefante blanco por más de 60 mil millones de pesos en la salud. El señor no pudo justificar cómo le realizó una fiesta de 15 de más de 500 millones de pesos a su hija con Silvestre Angol y pasabordo. Señores representantes, ahora ustedes salen a lavarse las manos diciendo que todos están votando en blanco. No es cierto, encontramos solamente en esta elección tan cuestionada. Pero además, ustedes cuando hacían veduría, ahí sí les parecía que era un corrupto, ahí sí salieron a decir mil cosas. Y hoy simplemente dicen que eso era un acuerdo del gobierno y que no tienen la culpa, que a ustedes simplemente les tocó votar. Qué pena, pero están siendo más de lo mismo. Y vinimos a dar ejemplo y no vergüenza.